...pisamos el casco bello de Vigo y su presencia se multiplica... ...vayamos a donde vayamos hay uno... ...su objetivo salir a nuestro paso... ...y entregarnos un folleto con el menú de su local... ...nos han parado 7-8 personas ofreciéndonos los mismos restaurantes... ...una fórmula de propaganda que se ha radicalizado con los años... ...hasta convertirse en una caza indiscriminada... ...tenemos quejas de turistas que vienen por aquí por esta zona... ...y se quejan amargamente del trato que reciben de estas personas... ...yo le ofrezco con la botella de vino... ...lo otro le ofrece no sé qué... ...yo le rebajo no sé qué... ...al final acabarán regalando coches. Argumentos para escoger su restaurante no les faltan... ...y si los clientes ya están sentados en el local de la competencia... ...tampoco importa... ...los captadores de comensales no tienen reparo... ...en levantar a los turistas de la terraza que habían escogido... ...para llevarlos a su establecimiento. Os acompañan, os insisten, os acosan... Aquí algunos negocios tienen hasta 15 personas a pie de calle... ...intentando engrosar su clientela. Traballan por dos euros por cada cliente que captan por a comida. Acusados por recurrir a fórmulas cada vez más agresivas... ...ellos nos cuentan su versión. Para nada vamos a buscar a las terrazas a la gente. Yo por ejemplo la gente que viene por aquí sí le pregunto... ...le informo de la clase de comida que tenemos. Siempre cuido ocasión, respeto hacia el cliente, se avasallar. Desde la Asociación de Empresarios del Gascobello... ...y den una mayor vigilancia en la zona... ...para acabar con los efectos de esta peculiar plaga.